Nosotros planteábamos tres puntos centrales que eran los que mirábamos como problemas del anterior convenio. Uno, que los depósitos de los mendocinos se prestaba en general y durante muchas veces fuera de la provincia. Entonces Mendoza tenía un subcrédito comparado con las otras provincias. El segundo punto que planteábamos era que teníamos que usar los depósitos judiciales que había en Mendoza, como normalmente se usaban, para tener una política crediticia para vivienda de la clase media mendocina, como normalmente usan los bancos que son agentes financieros en las otras provincias. Y el tercer punto que teníamos era que veíamos que no había líneas específicas para el sector productivo de la provincia y nosotros lo llamábamos que teníamos que tener el concepto de provincia más favorecida, que no podía ser que el Banco Nación tuviese un crédito para manzanas y peras en el Alto Valle del Río Negro y no tuviese un crédito para frutas en la provincia. Al no tener un banco provincial, haber perdido nuestros bancos, lo dijo el gobernador Cornejo, es muy importante poder tener la posibilidad de que las decisiones sean más ágiles y no todo se discuta en Buenos Aires. El comité va a funcionar una vez por mes en Mendoza y va a estar formado por un director y por el gerente general del banco que van a discutir junto con el Ministro Baquí, su equipo y con el Ministerio de Hacienda distintas situaciones que se vayan planteando, tanto en la provincia de Mendoza Ciudad como en el resto de la provincia se va a ir trasladando.